En el capítulo de hoy Casi se la disparo sin prenderla Son dos de Braille Una es gris Son dos y una es gris y ya saltaron acá arriba Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal Estamos al borde del final de esta serie de Braille Ok Esto está a punto de terminar ¡Pum! Para afinar un poquito mi... Mi catara Para que se afile un poquito mi catara Se me trabó Y me encontré una pelota Toma de Braille ¡Guasha! 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 ¿Me puedo hacer más bombas de estas? Creo que no, cinco es lo máximo Uno, dos, tres, cuatro Allá voy Nada más Vámonos de Braille Esto se va a poner bien marrano de Braille ¡Bien puerco! Bien cochino Mira, lo primero que nos encontramos ¡Ah, caday! Luego, luego entrando de Braille ¿Te das cuenta? Es un gris, ¿verdad? ¡Es un gris de Braille! ¡Así como lo oyes! Tenemos que aprovechar los recursos que tenemos Así que es uno nada más Me lo voy a reventar a puro flechazo ¿Incendiario? Pero está acompañando... Está acompañado de dos fulanitos Así que... Vamos a deshacernos primero ¿Le aviento la incendiary? No, 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 no Ya nos vieron ¡Hijo de su madre! ¡Ya nos vieron los desgraciados de Braille! Bueno, no te vayas a caer, ¿eh? No, 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 no Otra vez Bueno, ya le lancé una al gran... ¡Eh! ¡Se me está trabando! ¡Qué pex! ¿Qué onda? ¿Qué pex? ¿Será la conexión a internet? ¿Como estamos en server? Bueno, ya se quedaron ahí abajo Tengo un truco de Braille Me voy a pasar para acá Vamos a dar otra vez a acá Y de aquí chance Espérame, no me eches la mala sal de Braille Ok, ok Nomás no me eches la mala sal de Braille Y con eso Te encargo, ¿eh? Con eso te encargo Deja el aviento si quieres una incendiary Cuando se asome Déjame echo a los pelones primero Primero los pelones Ahí está ¡Uf! Ahí está Ahí está Me estoy echando a los peloncitos de Braille A los peloncitos Porque ya estando a los peloncitos Me le lanzo a ese mendigo con la katana Ya lo verás Mira, uno menos En la mema Sí te di, ¿no? Te di, mendigo ¿Escuchas esos pasos arriba de nosotros? Es un gordo, ¿verdad? Sí Está fuera de la cueva ¿Qué onda? Le dio miedo al tío Cosa, ¿eh? Sí Ya no vino para acá Dijo, nene, chavos Nene Nene Estos chavos Estos chavos, no Una de vos O no llegan mis flechas O ya no sé qué peces Pero allá voy, de Braille Allá voy Ahí viene, ahí viene No, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Oh, no le alcancé a dar ¿No? ¡No, de Braille! ¡Me caigo! ¡De Braille! ¡Dame una mano, de Braille! ¡Dame una mano, de Braille! ¡Ay! ¡Me salvé! ¡No manches! Soy el hombre más suertudo del mundo Ese compa ya se murió, creo, ¿eh? No, todavía no ¿Cómo aguanta el desgraciado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, de Braille? Últimamente ¿De cuándo acá a Epsilon le da miedo a un tío Cosa? ¡Uuuh! ¡No se murió, de Braille! ¡No se murió! ¡No se murió, de Braille! Ya vi, ya vi Venga, me lo reviento Ahora sí Ahora sí me lo reviento ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Oh! Ya, creo que ya lo maté Ya ¡No, no es cierto! Sigue vivo Ahí está Ahí está, ahora sí ¡Uuh! Quítale todas tus flechas de Braille Quítale todas Y quítale la pielecita Porque ya sabes que Esa pielecita es bendita Vámonos ¡Uy! Creo que me voy a tener que poner una de él Porque si no, no me cabe Espérame Venga Tengo más armadura de este De este loco ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué complejo, de Braille! ¡Qué complejo! Y un montón de flechas que fallé Que se quedaron por ahí Tengo siete armaduras Tengo siete armaduras de loco De los estos Vientos, vientos, vientos Déjame ver cuántas flechas tengo Porque tenías 49 Y ahora tengo 40 O sea, nueve flechas perdidas Nada más ahí En el principio Venga Venga de ahí, de Braille Ya perdí nueve flechas Nomás así Ok ¿Estás listo, de Braille? Ok Lo que nos espera detrás de esto Está marrano Está marrano, de Braille Eso fue solo el comienzo Oh, qué onda La casa de los locos Qué onda De Braille del futuro No olvides ponerle eco a mi voz En esa parte Ok A ver ¡Ay! No puede ser posible Hay una méndiga mosca Que me está molestando aquí Venga de Braille Esto va a ser tranquilo, eh Tranquilo de Braille Bajando Ok Bajando tranquilamente de Braille Oh, me hay una Mira, me encontré una carta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, yo quiero eso Yo quiero eso A ver, a ver Sí, sí, es cierto Y más pintura Órale Y más pintura No manches ¿Qué es esto? A ver, una carta ¿Es una carta? Restraining order ¿Qué es esto? Una orden de aprehensión ¡Wow! ¿Otra, otra, otra brocha? ¿Otra brocha? No sé por qué Pero otra brocha Bueno, me volví a poner la pintura No sé si Debía hacerlo, pero Me volví a poner la pintura, de Braille Ya tenía pintura Pero me la volví a poner Bajemos por aquí Al tiro de Braille Una segunda pasada, ¿no? Al tiro de Braille Porque se puede poner marrano esto A ver, aquí hay una foto de Braille A ver Y tiene marcado un tesoro Probablemente nos dice Dónde está la otra pieza del arma Pero, ¿sabes qué? Nada de arma Nada de arma Así Vámonos Vamos a perder más tiempo Buscando la bendiga arma Vámonos, de Braille Que esto está profundo, ¿eh? No, Codoy Uy, sí, es cierto Hombre, de Braille Te suda nada más De ver qué tan profundo está Ah, Codoy Te suda el uyuyuy Nada más de ver La profundidad de esto Uy, no, casi me caía Si te llegas a caer Tienes que hacer todo lo posible Para Eh Caer en el agua Yo, de hecho La primera vez que jugué Me aventé desde allá Al agua Así que Pero no me voy a arriesgar otra vez Aquella vez me la rambié Hoy no Hoy no será Como aquella vez Ah, ¿qué pasa? Ah, no manches ¿Qué onda? No te caigas, de Braille No te caigas Porque si te matas, ¿eh? No te caigas, de Braille Porque si te me andas matando Bajando, bajando Bajando, bajando ¿Sabes por qué no hay enemigos, no? ¿Por qué es de día? Eso de que no hay enemigos Es muy mala señal Ya nomás te lo digo No Porque significa que no nos quieren hacer gastar Recursos importantes Bájale de yemas a tu rompope, de Braille Ambrosh ¡No! ¡Ay, joder! Casi me caigo y me pesqué en el aire Me pesqué estando en el aire, de Braille Pero por poco y se me sale Del susto Se te sale el relleno cremoso Sí, por poquito Y se me sale el Twinkie Bonder del susto No, no, no Aquí caí la vez que me aventé desde arriba A ver ¿Sabes lo difícil que fue apuntarle Hasta este lugar? ¿Tú tienes una idea de lo difícil que fue apuntarle Caer aquí en este charco? No Me imagino que muy complicado Ahí están, ahí están, ahí están, de Braille Vienen, vienen A ver, a ver, a ver Estamos de... Ya vienen, ya vienen No le ha atinado, no le ha atinado Ya nos vio uno de ellos, eh Oye, pero estamos de rojo, ¿no? A uno me lo reventé De un flechazo El otro no se murió A pesar de que sí le di en la cabeza Él dijo, ¿sabes qué? No me muero Hoy no me... Hoy no será el día que me mates Hoy no será el día que me mates Venga, venga, joven Venga, adiosito Venga Exacto Exacto Aquí hay unos... Unos petos Unas porquerías Mátalos Ah, caray Mátalos de Braille a todos Venga de Braille Uy Venga de Braille Que se mueran todos los mendigos Ya se murieron, ¿verdad? Sí, sí, sí Take it easy, de Braille Take it easy Prende tu... Tu tutú Déjame, voy haciendo una antorcha Porque... Sí se va a ocupar aquí Por si las luces Ok Chitón, de Braille Va Chitón, de Braille Necesitamos silencio Silencio Calma, 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 calma Aquí parece que sí se ve Oye, irme tranquilo Por acá, de Braille Mira, ven, ven, ven Ven, ven, ven Te muestro, de Braille Te muestro Mira Una foto, de Braille A ver, a ver No manches Otra de un tesoro, ¿no? Sí, otra del tesoro Uy, ¿escuchaste eso? Sí Nada más para que te des un quemón De lo que nos está esperando Sómate por la ventanita, de Braille Nada más para que te des un quemón De lo que nos está esperando Venga, de Braille Vamos, vamos, vamos Tanque de oxígeno Venga, voy a recargar mi tanque de oxígeno Y me voy a equipar esto Va Ay, no manches ¿Qué? La mano se movió ahí sola Es mano de los locos Mira, aquí está el campamento Este, dije que había un campamento aquí Hay una foto Sí Una foto Una bendiga foto Ok Creo que es de la cueva esta en la que entramos, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí A ver Ah, sí, bien Le echamos uno de a cien Y déjame ver qué tengo que esté podrido Mis pescados Adiós Pero tengo carnita de De Ave Ay, no manches De Braille Estos copas, ¿qué onda? Bueno, ya me reventé a uno Y al otro Venga ¿Qué onda con sus vidas? Llegaron de la nada Bueno, ahorita los quemamos a estos copas Primero Ya puse una De pronto lo escuché Me metí un méndigo susto A mí también ¿Qué onda? Me tuerzo mis carnitas Creo que Es el lagarto Creo que agarraste mi carnita Sí Agarra a mí Va, tuércete ese Tuércete ese No pasa nada No pasa nada Vamos llegando a la parte crítica de esto No, estoy full medicinas Qué buena onda Unas medicinas de Braille Las medicinas nunca sobran A menos que ya estés lleno de medicina Lógica Epsiliana Uy, al tiro, ¿eh? Se escuchan Sí ¿Oyes? ¿Oyes, Debrai? Al tiro Aquí se pone lo bueno, Debrai La sierra eléctrica Aguas, Debrai Aguas Saca la sierra, Debrai Saca la sierra Oh, se me inclinó Se inclinó ante ti, Debrai O ante mí Se inclinó ante ti ese vato, ¿eh? Míralo, míralo ¿Qué onda? Quédate parado Quédate parado No te le acerques Míralo, míralo, míralo Míralo, Debrai Míralo Sí Oye, ¿qué onda? No manches Muere Te dije que la pintura roja Sí funcionaba, Debrai Oye, a mí no me ataca, ¿eh? Eso quiere decir Que el compa Que se robó a mi hijo Ese desgraciado malnacido Que se robó a mi hijo No era uno de estos No, no, no Era una persona Que tenía pintura roja, Debrai Porque estaba rojo el vato ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Sí te acuerdas, ¿verdad, Debrai? Sí, sí me acuerdo Ah, qué méndigo Ah, qué desgraciado Déjale, vuelvo a poner la linterna a mi A mí este ¿Y las baterías dónde están? Estoy listo, Debrai Vamos Vamos Avánzale, Debrai Con cuidado, ¿eh? Porque aquí se va a poner lo que la cosa Escucho ¿Oíste? Sí ¿Oíste, Debrai? Una araña, una araña Ya la vi Sí, sí, sí Aquí sí sacamos las incendiarias, ¿eh? Aquí sí Casi se la lanzó sin Casi se la disparó sin Prenderla Son dos, Debrai Una es gris Son dos Y una es gris Y ya saltaron acá arriba No manches Me bajó casi todo el escudo de un golpe ¿Cómo crees? Sí, Debrai Casi todo el escudo de un méndigo golpe ¿Dónde está la gris? ¿Dónde está la gris? Ah, sí, aquí, aquí, aquí ¿Ya le di? Venga, 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 venga Agua, sí Que casi me baja Todo el escudo de un solo golpe Venga, bien, Debrai Bien, bien, bien La otra se fue corriendo No sé Este está a punto de morirse Ahí le doy Mira, hasta rompió la porquería esa Le voy a lanzar flechas Normal Ahí está Ya para que se muera Ya no le queda mucho Ahí está, ya De hecho ya peló Eh, los fetitos al tiro, ¿eh? Catanazo, no gastes flechas en estos meninines Es más, con lanza para mayor alcance y rango Con lanza para mayor rango Nada más déjame prender mi linterna ¿Por qué no? Oye, ¿dónde está la...? Hay uno allá arriba contigo, ¿eh? Ah, sí, cierto Hay un fetito ahí ¡Ay! Me pegó uno ¡Méndigo! ¡Fuera de aquí! Ahí está otro ahí, algo ¡Largo de aquí! ¿Dónde está la otra araña? Pues no la veo Pero vamos a quitarle la piel a esta Mientras tanto ¿Te bajó toda la armadura? Sí, sí, sí Me la bajó toda Casi toda O sea, me bajó todo lo que tenía de lagarto De lagarto me bajó todo lo que tenía Me dejó... Llegó nada más porque traía unas puestas de las pesadas Y no... Chancy sí me anda quitando toda Ahí hay otros monos de estos ¿Dónde está la araña? Petitos everywhere, de Brae Petitos everywhere, de Brae Primero deshazte de estos Que son los que ahorita están... ¡Uy! Estorbando Están todos en manada ¿Qué onda? Todos, 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 todos Todos, todos Ya Adiós Bien, bien, bien Nos deshicimos de todos de Brae La otra araña está de este lado Ahí está, miralo Oh, sí, cierto Quedan unos cuantos homeladas No me venga a gritar a mi casa, eh Ah, no, pero es la de ellos, ¿verdad? Sí, es cierto Ahora sí Ahora sí es la de ellos Ahí está la araña Préndele Préndele Ok, viene Viene para acá Ah, Kale, le rebotó Venga, ya la quemé ¡Ay, hijo de su madre! Volvió a saltar la méndiga Pero creo que no me dio Mira, está ahí arriba La desgraciada Toma Ahí viene Toma ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Uh! ¡Qué buen vaina le estamos metiendo a Debrae! Así Dale, dale, dale Ahí está Buenísimo Debrae Una más y se muere Una más y se muere esta mondriga Adiós ¡Ay, hijo de su... ¿Dónde está? ¡Aquí! No me alcanzó No me llegó a dar No me llegó a dar Ya se murió ¡Buena! Buenísima Debrae Vámonos Vámonos Quítale la pielesota Otra más para la colección ¡Eh, eh! Estamos consiguiendo un montón de cosas bonitas aquí Munición everywhere Munición everywhere Estos changos Ok, vamos bien Vamos bien, Debrae No te alcanzo a escuchar por la... Por el río Sí, sí, está bien Por el río, pero... Sé que aquí estás conmigo, ¿verdad? Mira, 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 Debrae Mira ¡Ande! ¡Comida, Debrae! Llévate unos cuantos Porque sí se van a ocupar, ¿eh? Venga, solo puedo llevar tres pescados Válgame Pues bien, llevamos algo de comida para el camino Sígueme, Debrae Sígueme, que esto todavía no termina Vamos Esto todavía no se acaba No se acaba, Debrae Cambio Sígueme, sígueme Voy, voy, voy Sígueme, sígueme Híjole, esto te va a quitar la... La pintura roja Sí, probablemente ¿Ya te la quitó? Sí, de hecho, ¿no? Sí, no Ya no traes pintura roja Mmm, qué triste Mmm, qué triste Venga, saltamos, Debrae ¿Listo? Listo Una, dos Fondo Vamos subiendo, vamos subiendo Vienes detrás de mí, ¿verdad? Que sí, Debrae Sí, vengo otra Dime que sí, Debrae Sí, sí, sí Eso es todo Lo conseguimos, Debrae Lo conseguimos Lo podemos lograr Sé que podemos lograrlo, Debrae Y venceremos a The Forest Lo lograremos Este juego no podrá contra nosotros Hemos llegado, Debrae A un lugar extraño Ah, caray Uh, mira, maletitas Maletitas, Debrae Uy, alcoholitos, papá Para decirte Ahora sí, este es momento De hacerte tus flechas incendiarias Si te preguntabas Épsilon, ¿en qué momento está bien Que me hagan mis flechas? Aquí Justamente aquí Si escuchas que se mueven cosas No te asustes Se buguean, se buguean Ok Ya las vi Que están todas bugueadas Mira, aquí hay un tanque de oxígeno Hablando de ¿Dónde? Aquí hay unos dos tanques de oxígeno Para que le equipes uno a tu A tu este Y Y agarres uno de esos Ok Buenísima, Debrae Buenísima Mira, Debrae Mira, Debrae ¿Qué onda? Mira, Debrae ¡Oh! ¡Mira, Debrae! ¡Oh! ¡No, ma! Y flechas modernas Ya tengo 50 flechas Y muchas de esas son modernas Y hay munición de la pistola Esta que Nunca conseguimos Pero no importa No importa Porque tenemos flechas modernas Y ven, Galas Déjamelo, equipo, entonces A ver El arco moderno La mala desventaja del arco moderno, Debrae Ajá Es que es más lento que el normal Ok Y es un tanto más difícil Al menos para mí Es un tanto más difícil Apuntar con este arco Que con el Con el normal Que con el normal, eh Nada más para que tengas cuidado Equípatelo Cálalo Si ves que no te funciona Cámbialo Va, déjalo más Pero sí hace más daño que el otro, eh Sí tiene más fuerza que el otro Eso que ni qué Voy a poner un pescadito Pescadito a la parrilla No manches Qué buena onda, Debrae Todo lo que conseguimos, eh Uff Nada más con ese arco moderno Valió toda la pena Es una méndiga belleza, Debrae Este arco Amigos míos Por aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo También en el canal De Debrae Que lo tienen aquí abajo En la descripción Y te recomiendo también Que te des una vuelta Por los videos que tienes Aquí en la pantalla Que estoy seguro Que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Yo me despido Yo me despido Yo me despido Gracias.